Bueno, esta aplicación llamada MiUnlar es una aplicación que desarrollé hace cuatro años atrás y bueno, esta aplicación tiene, es la aplicación con mayor número de descargas, que se creó acá en La Rioja, tiene más de 17.000 descargas, contiene información de utilidad para el estudiante de la Unlar, también para el graduado y el futuro ingresante, en el que va a encontrar información muy diversa de todo lo relacionado con el ámbito universitario. Por ejemplo, tenemos lo que son las fechas de los exámenes finales, tenemos de los parciales, una guía de trámites, del trámite que se realiza en la universidad, también lo que son los exámenes, perdón, la fecha de feriados, llenos laborales, las colaciones y bueno, también los diferentes servicios que se encuentran en la Unlar. Para descargar la aplicación simplemente ingresan a la tienda de app, que es Google Play o Play Store y la buscan con el nombre que se llama MiUnlar, luego ingresan y le presionan el botón descargar y listo, eso es todo. Facilísimo. Sí, muy fácil, no necesitan poner, crear cuenta de usuario, nada, directamente la descargan y la usan. Me pueden buscar como Julián Graseli o Graseli Julián, tengo las dos cuentas, mi cuenta de persona, digamos, y mi fanpage, por ahí me pueden contactar y cualquier duda se comunican directamente por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.